Y dos sujetos fueron detenidos al sur de Guayaquil por la Policía Nacional. Los individuos tenían más de 28 paquetes de marihuana en una hielera. Veamos. Estaban en actitud sospechosa cerca de un parque lineal. Vieron informados a la Policía Nacional e intentaron esconderse. Los siguieron y les encontraron dos hieleras, que contenían 25 paquetes de marihuana, que estaban embaladas y listas para ser comercializadas o dosificadas, Al momento de ingresar a un domicilio, en el cual se pudo encontrar dos hieleras, en las mismas que una de las cuales contenía nueve paquetes de una sustancia verdosa, presumiblemente sujeta a fiscalización, y otra de las hieleras contenía 16 paquetes. Así detuvieron a dos ciudadanos en la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil, uno de ellos en más de 50 años y con un antecedente penal, por otro delito. Con 61 años de edad, tiene un antecedente por tráfico ilícito de migrantes. La otra persona, hasta el momento, no hemos podido verificar si tiene antecedentes. La institución del orden retiró de esa manera del mercado ilegal miles de dosis de esta sustancia verde, de un sector donde con y sin pandemia, los microtraficantes han seguido dedicándose a esa actividad. Se han logrado aprender a siete personas entre el día de ayer y el día de hoy. Tres personas dedicadas al microtráfico que tenían en su poder sustancias sujetas a fiscalización, informó Charlie Pisa.